Un vergonzoso momento pasó una periodista en Puebla, momentos antes de finalizar una entrevista que le hacía a una directora de un museo en dicha ciudad. Gracias por abrirnos las piernas, le dijo. Foto, captura de pantalla el video en que la periodista comete el error de decirle a la directora del Museo de Puebla, gracias por abrirnos las piernas, se hace viral. María Luisa Cantú, de ADN 40, se equivocó en una transmisión en vivo mientras entrevistaba a Mercedes Jiménez, la directora del Museo de Historia Natural. Según reporte en distintos portales de noticias, después de hacer un recorrido al recinto educativo, la reportera agradece a Jiménez por su hospitalidad. Además, ¿le da las gracias por abrirle, las piernas? Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos las piernas, e punto las puertas. Y por esta invitación, aquí. A este importante recinto, dice la periodista. En menos de 10 segundos, la joven garantizó su llegada a la lista de videos virales. En esta nota.